Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, soy el profesor Guille, ¿se acuerdan de mí? Chicos, hoy vamos a hablar sobre el pentecostés, pero antes, vamos ahora. Dios Padre, gracias por este día, gracias Señor, porque puedo aprender más de tu palabra, gracias por mi familia, gracias por Jesús, ayúdame a portarme bien y a aprender muy bien la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. ¡Empecemos! Bueno, todo empieza así. ¿Se acuerdan que Jesús resucitó y estuvo con los discípulos y subió? Bueno, ¿se acuerdan la misión que nos dejó de hacer discípulos por Judea? Bueno, antes de eso, Jesús le dijo que iba a venir un regalo. ¡Tarán! El regalo no era un testición, el regalo no era un auto con los remoto, el regalo era el Espíritu Santo. Es un regalo. ¿Sabes por qué un regalo? Porque Dios nos regaló a nosotros. Pero se van a preguntar, ¿para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Es una paloma? No, 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 no. ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautizó? Vino en forma de paloma, el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Bueno, ese mismo Espíritu iba a venir sobre todos nosotros siete semanas después de que Jesús subiera al cielo. Bueno, imagínense lo que es esperar siete semanas. ¿Cuándo, cuánto tiempo tengo que esperar? ¡No viene! Como todos estaban en una casita, tenían mucho miedo porque los cristianos se acuerdan que estaban siendo perseguidos y el regalo que Dios dijo que iba a estar no estaba llegando. Pero después de eso vino un viento, un terremoto, un viento fuerte y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Saben qué es lo que pasó? Dice que como fuego había entre sus cabezas, esa es la presencia de Dios. ¿Se acuerdan como la columna de fuego que estaba con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Bueno, esta vez, pero dentro suyo era la presencia del Señor. Y después empezaron a hablar, hablar, Algunos eran como chino, otros como brasileño seguramente. Otro como... No se ríen de mi inglés. Pero todos hablan en idiomas diferentes. Y después vinieron, había otros judíos que estaban de otro lado, que venían de todo el mundo para ver, para venir a hacer las cosas religiosas en Jerusalén. Y se preguntaron, ¿Esto cómo hablan igual que nosotros? Y se preocuparon porque no puede ser que todos hablen como nosotros. Después se dieron cuenta que estaban diciendo mensajes cristianos, mensajes de Jesús en sus propias lenguas. Y todos se quedaban mal a la millón y se asustaron. Se asustaron muchísimo. ¿Y se acuerdan de Pedro? Pedro era muy miedoso. Hermanos, ustedes, al Cristo que crucificaron, ese mismo le da la oportunidad de salvarles. Acepten a Cristo. Yo antes tenía mucho miedo, pero ahora soy valiente porque sé que creo en Jesús. El regalo es el Espíritu Santo. Y se van a preguntar, ¿Qué es el Espíritu Santo? Yo no sé, yo no siento, yo no veo paloma. El Espíritu Santo está en nosotros cuando le aceptamos a Jesús, cuando somos parte de la familia de Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar a caminar con Dios, a caminar con Jesús, a orar. El Espíritu Santo está en nosotros. Antes, en la presencia de Dios habitaban templos. Ahora la presencia de Dios habita en nosotros. Por eso Jesús vino a morir por nosotros. Para darnos ese regalo. Para nunca más sentirnos solos. Para tener... Es como una presencia que alguien siempre te va a abrazar. Y nunca se sintieron solos. Cuando se sientan solos, oren. Oren a Dios. Es un regalo. Hay que aprovechar. El versículo de hoy dice. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Está en Hechos 2, 4. No es ser lleno de comida lo que tenemos que buscar siempre. Es ser lleno del Espíritu Santo. Es lo que nos da la capacidad para ser cristianos. Así que chicos, hagan su tarea y pidan ayuda del Espíritu Santo para que se puedan portar con mamá, con papá, con su tarea. Hacer bueno a un cristiano. Y porque miran, está a todos lados el tema del coronavirus. No sabemos qué es lo que va a pasar. No podemos salir de nuestra casita. Pero ahora, hoy, en este momento, pedirle a Dios, oremos. Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Le dejo los materiales, las tareas, aquí. Chau, chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!